Trabajadores de Bambú Aperturano Ese hermoso vino Centro, campestre de Bambú Una nubilación de primera El de mi nuevo el cadáver Dímelo por favor Para ti mi amor Aquí está el grupo Aroba, se ve, son, son, son Una noche de luna Ella salió a pasear En busca de un amor Y de una nueva amistad Una noche de luna Ella salió a pasear En busca de un amor Y de una nueva amistad ¿A quién buscará Un nuevo lugar Ella va a encontrar ¿A quién buscará Un nuevo lugar Ella va a encontrar Una noche de luna Dímelo ¿A quién buscará? Esa milifalda que le caiga a mí Es lo que me gusta La espalda que se le ve muy bien Esa milifalda que le caiga a mí Es lo que le falta Que se le ve muy bien ¿A quién buscará? Un nuevo lugar Ella va a encontrar ¿A quién buscará? Un nuevo lugar Ella va a encontrar ¿A quién buscará? Un nuevo lugar Ella va a encontrar ¿A quién buscará? Un nuevo lugar Ella va a encontrar ¡Echale! Mi gente es tu mube Echale la diferencia Cerámicas Elevante con tu pareño Saludos para nuestro amigo Oscar Mi amigo Walter Mavín Gracias por tu bendición Gracias